Jajajaja Jajajaja Que maduros eh, que maduros Nah A huevo puto Oye van dos carros enfrente, ¿dejaste tráfico wey? Ah pues si Jacob cabrón Mira Que es el de amarillo Que es el de amarillo que se cruzo Que es el de amarillo que se cruzo Que es el de amarillo que se cruzo Ay wey Ay wey Jajajaja Jajajaja Pasado de arriba Si espero que cule Si wey, te acomodas Que vato wey Si wey, si, lo bueno fue que si me acomodaste La neta que si Jajajaja Piense camion ese wey a la verga Que esta a la verga Jajajaja Ay pinche madre se posea Puto camion no se mueve Mira Jajajaja 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 No fue mi culpa wey Se me fue de la hora sin checar Que pasa usted de verga puto Jajajaja Se viste muy culay Que wey Jajajaja Tu me veniste a chocar wey Que pinche puto de mierda se traveso Ya que a la verga wey Y maldito carne Jajajaja Jajajaja Por venir peleando los Por venir peleando los lugares Jajajaja Ni cuenta se dieron que los pase al lado No si te traigo ahí adelante Wey Tu dale No te preocupes Mira pinche Chocó un carro viste Si wey Si wey No esta el trek Pero esta el pinche amaya wey A la verga Y si estroque wey Si estroque wey Si estroque chocó a todos wey dale Perdón wey perdón Estaba acomodando mi carry Chocale Este me atravese wey Yo no hace nada Ya dale verga No Yo si sin querer fui a chocar al jack Para ganar refugio Es para que a gente sean wey Piquete al culo Jajajajaja Que necesidad tengo que agarrar refugio Si voy adelante La ven Pero la ven a esas Marga ya terminó la pucha propia Es placentera Se han mamones creo que ¿Qué? ¿Ya terminaste la carrera? No hay que puto No Si no mames No me pareció que Estroque ha entrado en primer lugar Esa Si no mames Venga vicia maya wey Mira pinche Yaco llegó en primer lugar wey Ay no mames Ya los había alcanzado wey Otra vez, otra vez Este mal pero quita del trafico No no, dejalo asi No, no, si Que es peroаз interesante Ir al tequila Estos culeros que me chocó a Yo vi uno de amarillo que se me atravesó y fue a chocar a todos Ya se el pinche puto ese que se pasó del cabrón Ya se arrie el puto cínico Sorry wey No fue mi intención No Que va Seguramente nos vamos que ya se va a quedar Y bien dijo el Jaco era la venganza Tuve suerte Ah tuve suerte